Soy Gina Batista y esto es Reporte en Punto. Hasta hace pocos años se le denominaba basura, basura, basura urbana y hoy se utiliza un nuevo enfoque. El nuevo enfoque son residuos urbanos. ¿De qué estamos hablando y hacia dónde nos dirigimos? Me da muchísimo gusto presentar a nuestros invitados en este programa, el doctor Luis Tamayo, rector del Colegio de Borelos. Luis, bienvenido, gracias. Gracias, buenas tardes. Nos acompaña también Paul Vizcarra, él es ambientalista y está dedicado al manejo integral de residuos. Paul, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Gina. A ver, la primera pregunta que yo les tengo es casi de primaria. ¿Qué son los residuos sólidos? Antes se llamaban desechos sólidos, entonces, porque teníamos que desecharlo, pero como todavía algo que se desecha es algo que ya no sirve para nada. Sin embargo, los residuos sólidos todavía tienen otro factor como es el reciclaje, el reuso. O sea, se pueden todavía aprovechar. Hay muchas alternativas para que esta basura que era antes ahora se convierta en algo positivo. Claro, es que ese es el gran punto que ha hecho la diferencia. Así es. Nos dimos cuenta que esos desechos no eran desechos, sino que realmente había parte que estábamos desaprovechando. La cuestión es muy simple. Si uno piensa en el sistema tierra, uno dice, ¿cuál es la basura que generan los ecosistemas? Y te das cuenta que los ecosistemas tienen ciclos cerrados, que la llamada basura que generan los árboles es alimento para otros microorganismos, que a la vez alimentan el suelo, que a la vez alimentan al árbol mismo. Son ciclos cerrados. No hay basura en la naturaleza. Cuando los seres humanos comenzamos a generar básicamente, gracias a hidrocarburos, una serie de sustancias que tardan siglos en poder degradarse, entonces comienza a aparecer este vocablo de basura. Porque ciertamente eran cuestiones que no se podían, la naturaleza no tenía, al menos en el ciclo de vida humana, la manera de reciclarlo y de degradarlo. Entonces comienza a aparecer esto, pero nos estamos dando cuenta que se puede, incluso con esos residuos, quizás no la totalidad, pero una buena parte, sí reducirlos al mínimo y generar otra vez estos ciclos cerrados, que eran lo que la naturaleza tenía. ¿Qué es lo que se conoce como residuos sólidos peligrosos? Los residuos se clasifican básicamente en tres tipos, incluso de acuerdo a la ley general para la gestión literal de los residuos. Los residuos sólidos urbanos, que son todos los que generamos a través de nuestra casa habitación, todo esto. Los residuos de manejo especial es el otro grupo, que es donde viene todo lo que se maneja la industria, las empresas, las tiendas de autoservicio. Los residuos plásticos, plásticos, cosas así. Exacto, tíner. Solventes. Normalmente por la cantidad, que no es igual a una casa habitación, por eso se denominan de manejo especial. Y los residuos peligrosos, pues son todas aquellas sustancias que no importa que sean en pequeñas cantidades, pero que son dañinas para el medio ambiente. Son, por ejemplo, los solventes, tíner, todo ese tipo de productos que pueden causar un daño de acuerdo a su... Se les hace un estudio de análisis, que le llaman CRETIP, corrosivos, flamables. Entonces, ese tipo de residuos son los peligrosos. Por ejemplo, los cinescopios, las televisiones, las pilas, ¿en qué categoría entran? Por ejemplo, las pilas. Hay unas que contienen mercurio, plomeo, cambio, que son metales pesados. Esas entran en la categoría, casi toda la mayoría entran en la categoría de residuos peligrosos. Sin embargo, ya hay pilas que no contienen esas sustancias y la legislación por ahí anda determinando que no son residuos peligrosos. Pero, pues sería muy difícil estar identificando en una gran cantidad de pilas cuáles son y cuáles no son peligrosas. Por lo tanto, se consideran como peligrosas. Cinescopios, pedazos de computadora, teléfonos, todo eso, ¿en qué clasificación entra? Dependiendo, son residuos electrónicos, en este caso, y dependiendo los productos que contengan cada uno, ¿no? Entonces, las sustancias que puedan emitir hacia la atmósfera, al suelo, al agua, sobre todo, y que puedan causar un daño ambiental. Por eso, se tendrían que estar clasificando de acuerdo al residuo. Pero sí están clasificados. Sí, claro que sí. ¿En Morelos los tenemos en orden o...? Es una vergüenza, es una vergüenza. Te cuento un ejemplo. Bueno, pilas, que ya dijo Paul, que pueden ser peligrosas. Y, de hecho, es muy triste que muchas de esas que se cuentan, las más baratitas que encuentras en cualquier mercado, son pésimas, son las peores de todas. ¿No duran nada y contaminan mucho? Contaminan muchísimo. Y lo triste es que alguna vez yo averigüé, porque había recopilas, teníamos un recopilas en la institución. Entonces, ¿y a dónde van las pilas? Entonces, me entero que van a un contenedor. Y me dicen, ¡ah, qué bien! ¿Y a dónde se ve ese contenedor? A la basura. Se va al norte del país. ¡Ah! ¿Y dónde se va? Se va hasta McAllen, porque no hay una sola planta en México. Bueno, estoy hablando hace como 10 años. No hay una sola planta en México que recicle las pilas. O sea, es una tristeza. Tienen que cruzar la frontera para ser recicladas. O sea, te das cuenta, pero imagina la cantidad de pilas que caen en el contenedor. Uf, y las que no. Y las que no. La enorme mayoría se va a la basura y contamina. ¿Qué contamina las pilas y qué tipo de contaminaciones? Bueno, no sé, si vas, por ejemplo, a Loma de Mejía, que fue el gran problema hace años, cuando se ama, bueno, cometió esa cosa horrible de poner en una región que es muy permeable y que precisamente los lixiviados, cualquier relleno sanitario, después de 5 o 10 años, comienza a generar agujeritos. Y los agujeritos, si la zona no es impermeable, contaminan los acuíferos. Es que el lixiviado realmente se genera de la degradación de los residuos orgánicos. Ahí, o sea, en esa parte inician. Y al pasar por donde haya, digamos, una pila, unas sustancias plásticas y todo esto, entonces ese líquido que tiene una acidez nada más, que se puede decir en ese momento no es dañino, digamos, un limón se degrada, pues no pasa nada. Pero ya cuando pasa por un plástico, por algo derivado del petróleo, por las pilas, por metales pesados, se lleva consigo en ese líquido esos metales pesados, esos contaminantes que hacen un daño, sobre todo que van al subsuelo y dañan la calidad del agua, la calidad del agua subterránea que ocupamos para nuestras necesidades, para bañarnos, para tomar ese tipo de cosas. Pero yo quisiera aquí, Luis, Gina, que hacer hincapié sobre todo en la parte de que no hay tanto problema con los residuos peligrosos, porque, bueno, hablando de los que están... En Morelos, ¿no? Sí, por ejemplo, los hospitales. Tienen la obligación de dar un cumplimiento, están vigilados por la Profepa, la autorización le emite la Semarnat, todo eso. Hay un cumplimiento ambiental y todas las industrias para la disposición final de esos residuos peligrosos. O sea, hay un control muy estricto que todas las empresas de cierto nivel deben de cumplir. El problema es para las empresas pequeñas que no cumplen con la normatividad de esos residuos peligrosos. Yo no sé qué tan controlada esté la situación en Morelos, pero si me permiten, vamos a hacer una pausa y regresamos precisamente con esta respuesta. Gracias. Gracias. Bueno, la pregunta era... ¿Cómo está la situación en Cuernavaca? ¿Se tiene controlada? ¿Cómo está la situación en lo que le llamamos la zona metropolitana? Bueno, antes de eso, me parece que primero tenemos que tener muy claro el punto de llegada, o sea, el punto, el sueño. Lo que soñamos es tener una ciudad, una zona metropolitana, que maneje correctamente sus residuos sólidos. Es decir, lo primero es la separación de origen. La separación entre orgánico e inorgánico. ¿Quieres decir que la zona metropolitana está en la zona de la zona metropolitana? ¿Qué es la situación en Cuernavaca?